No sé por qué pones que son picantes. ¿Te pica a ti? No pica, Nabi. Habla, ¿te pica? Cuenta, ¿qué haces? ¿Pica o no pica? ¡Hola chicos! Bienvenidos a este canal Jugando con Nabi. Yo soy Nabi. Y yo soy Edu. Hoy traemos un reto. Takis contra Doritos. Un reto picante. Sí, bueno, yo no sé si será picante o de sabores fuertes, porque yo no sé, los Takis yo no los he probado. ¿Esto pica o no pica? Yo los he probado. ¿Y pica o no pica? Pican una burrada. Bueno, a lo mejor para ti pica y para mí no. Y tenemos tan... Bueno, vamos a ver qué tenemos, vamos a ver qué tenemos. Tenemos algunas cosas que no son picantes seguro. Esto no pica. Pero para ello tenemos... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ello? ¿Cómo que para ello? Para los Doritos traemos... Ah, que además tenemos unas salsas, vale. Unas salsas especiales para Doritos. Unas salsas de Doritos, sí. Doritos y Doritos. Esta salsa es picante. A ver, déjamela, déjamela. Es de chili y pimiento y la otra es de pimiento. A ver, esta es, pones picante. Sobre todo para este que no, que no, que se supone que no es nada picante porque son Doritos normales. Mira, estos son los dipas, los dipas de Doritos. Venga, los voy a enseñar aquí cerca. Dipas de Doritos que son para dipear en Doritos picante y Doritos... ¿Y este cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, Doritos suave. Doritos suave. Madre mía, de suave. Uy, iba a beber agua. Sí, guárdate el agua, guárdate el agua para el picante. Bueno, entonces tenemos los Doritos Dipas. ¿Y qué más tenemos? Tenemos estos que son... Mira, tenemos Doritos Cool Cream, que es de crema de cebolla. Cool Cream, que estos no pican, ¿no? No. Y tenemos también los... Los Doritos originales de queso. No, estos no son originales. ¿Cómo se llaman? Tex-Mex, de queso. Eso, Doritos Tex-Mex. Pues yo, es que los he probado de siempre. Y después tenemos ya los que pican. Mira, estos, bueno, antes tenemos estos que ya les he enseñado. Bueno, eso ya lo hemos enseñado, los de dipear. Tenemos estos. A ver, ¿qué son? Que estarán hechos para youtubers porque algunos, para hacer videos, porque algunos pican y otros no pican. Ah, vale, que tú has visto videos de youtubers que hacen ruletes. Mira, por ejemplo. Doritos ruletes. Ruletes, pero este es ardiente y los demás no. Ah, unos pican. Ah, vale, 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 vale. Unos pican, que es el del dibujo ese, que sale el fuego. Y otros no, ¿no? Y después tenemos también los Doritos Chile. O Chili. Chili. Que estos pican un poco. Un mexicano. ¿Vale? ¿Por qué chili? Y después tenemos los Takis. Aquí picará un poco. Mira, espera. A ver. Tenemos los Takis estos, que son como no muy picantes, que son de sabor queso TNT. A ver. Y guilla. Ah, y lo que me has dicho antes, que aquí abajo tiene como una guía que te pone cuánto de picante es, ¿no? Cuánto de picante es. En este caso no es muy picante porque tiene dos rayas. Dos rayas de cinco, ¿no? Sí. Y pone picante. Y este. Pero el otro tiene tres. Y pone muy picante. El otro pone picante, pero este pone muy picante. Este se llama Takis. No pone como se llama. Ah, sí, sí, sí. Maíz sabor, maíz sabor, chile y lima. Y este entonces se llama delici... rollitos de maíz sabor queso y chile. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a empezar por lo que no pica, ¿vale? Vamos a empezar... No, vamos a empezar por esto, que con esto vamos a dipear. Ah, vale, vale, vale. Venga, vamos a apartar estos de aquí un poquito. Por esto, ¿no? Y vamos a probarlos y vamos a ir diciendo los que más nos gustan. Vosotros en los comentarios también podéis decirnos lo que os gusta y lo que no. A ver, vamos a ver... Vamos a empezar por los doritos, ¿vale? Esto no huele picante. Voy a poner esto aquí para poder hacer... echa ahí un puñado. No, con la bolsa, vuelca la bolsa. Echa ahí unos pocos. Pero echa de una sola... ahí, vale. Y ahora de la otra bolsa... no, no, no. Ya está. Y ahora de la otra bolsa... toma, lo echas en el otro recipiente. Había crema de cebolla que flipa. Venga, esto lo pongo aquí. Estos doritos... Estos son doritos originales. ¿Los ha solido? A mí una de las... No, ya vale, 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 vale. A mí una de las cosas que más me gusta es abrir la bolsa y... Ya, es que eso tiene una textura que mola. Primero vamos a probar estos, ¿vale? A ver. Que... pues yo ya los tengo listos. Estos son los Tex-Mex, ¿no? Vamos a probar un poquito. Mmm... mmm... Oye, recuerdo que en el pizza challenge... Tú dijiste una pizza con doritos. Es verdad. Si no habéis visto el vídeo, venlo. Bueno, vamos a probar entonces el... El del otro que era de... Cool cream y queso. Crema de cebolla. Yo voy a probarlo grande. ¿Por qué crema de cebolla? Aquí no pone que sea crema de cebolla. Digo de... Pone crema y queso. Ya, pero huele al del reto Pringles de cebolla, tío. Huele mucho. Pero que no es de cebolla. Ya. Mmm... No me sabe a nada. Toma, la servilleta. Toma. Ya, este tiene menos sabor. Este es que es el más suave de todos. Este es el más suavito. Por eso tiene el color azul. Porque es el más... Suave. ¿Cuál te gusta más? El de... Crema de queso... O el Tex-Mex. Este está muy bien. Yo voy a votar por este porque el otro ya lo tengo muy visto. Este te gusta más. Y este pues tiene un sabor como distinto. Ah, más especial porque lo tienes más nuevo. Siempre probamos este de Tex-Mex. Mmm... De todas maneras... No comas más que nos quedan muchas bolsas, guapa. Me voy a cenar. Ja, ja, ja. Y luego hay que cenar. Bueno, voy a echarlos aquí. Mira, papá. Soy una persona educada. Una persona bobby. Gracias. De nada. Eh... Bueno, ya hemos probado los dos que son... Bueno, Iván. Ahora este de dipear. Venga, ahora este de dipear. Doritos dipas. No puedo. Vale, vamos a echarlos aquí con mucho cuidadito. No mojes mucho. Perdona, que te he dado. No mojes mucho, vale. Solo un poquito. ¡Hala, qué grandes son estos! Estos son mucho más grandes, chicos. Mirad. Son gigantes. Vamos a comparar. Mira. Bueno, sí, un poquito. Son un poco más grandes. Mira. Son un poco más grandes. Bueno, venga. Que abren las salsas. Que abren las salsas. Vale, vale, vale. Pero qué salsa abrimos. La picante. Y luego la otra. O las dos, ¿no? Sí, las dos, las dos. ¿Y vas a ser capaz de probar la picante? ¿Seguro? Sí. Primero voy a probar la picante. La picante es la roja. Venga, prueba la otra. ¿Pero qué haces? No bebas todavía. Esta no pica. Moja un poquito, eh. No mojes mucho. Que si no... Huele mucho a chile. No me confía nada. Huele mucho a vinagre. Va, esta no pica. Esa no pica nada. Si lo pone que no pica. Mmm, qué rica. Y estos, bueno, tienen un pequeñito sabor a picante. Estos, como no tienen sabor, pues acompañan muy bien las salsas. Mmm. Mmm. Mmm, pica un poco. Pica un poco. Pica un poco. Seguro que esta es la que no pica. Esta es la suave y te está picando. Pues ahora veremos. Me comí mucho. ¿Cómo? No. Porque he comido mucha salsa. Pica un poco, pica un poco la suave. Venga, ahora la otra. Madre mía. Ahora la otra. Bueno, qué tal. ¿Te ha gustado esa aunque pique o no? Alá, que exagerada. O comes muy poco. Bueno, esto no es un reto de Abby contra mí. A ver quién aguanta el picante. O sea que no pasa nada. ¿Pero cómo o qué te pasa? A mí me gusta mucho el picante. Oye, pues no me pica. No, mire. Me ha caído un trocito. Ajá. ¿Pica o no? Mira, voy a echarme mucho. A ver si pica. No pica, pero está buenísima. ¿Pica? Sí pica, sí pica un poco. Sí pica un poco. jajajajajaja. Pues está buena, está buena. Mm. Qué rica. Me ha gustado más ésta. Espérate, que te echo más. Te echo más de dipas. Para dipear. Vamos a seguir dipeando. A ver, un último, un último, una última vez probamos, una última vez probamos para puntuar, ¿vale? Para decir cuál nos gusta más, ¿vale? Ya que bestia. ¡Hala! Esa es la suave pero también pica un poco. A ver, voy a coger yo de la suave. Tampoco es peque, Vicky, pero en la boca te siente como algo que te... Qué bestia soy, mira. ¿Pica o no pica? No, esa no pica, está así. Y más después de haber probado esta. Venga, vamos a por la otra. Están buenísimas, ¿eh? Están buenísimas. Venga, coge. Vamos a dipear. Recordad, chicos, que ahora después de esto empezamos con las patatas picantes. Mira tú. Cómo me gusta. Cómo me gusta dipear. A mí también. Papá, papi. Ya te has bebido una botella. Bueno, cuando te la gastes voy a por más. Bueno, a mí me gusta más la picante y a ti la suave. Yo me termino de dipear. ¿Vas a dipear más? Me queda esto. Vale. ¿Cuál te gusta más? Esta. ¿Esta te gusta más? ¿Infinito más? Vale, pues a mí me gusta más la picante y a Abby le gusta más la suave. Normal. Bueno, deja. No, pero sobre todo porque esta me sabe mucho a chili y esta me sabe a pimientito. Que está rico. Que te voy a limpiar la boquita. Venga, vamos a probar ahora. Vamos a probar ahora. A ver qué probamos. Mira, tenemos tres recipientes. ¿Vale? ¿Se ven? Sí. Y aquí un cuarto que también se ve. Entonces. Mira, estas son las que algunas pican y algunas no. Yo lo que he escuchado es... Mira, vamos a ver lo que pone. Pone, cuidado. Algunos doritos son ultra picantes. Tex-Mex sabor picante. Esto lo vamos a poner aquí en la bandejita esta. Mira, yo he visto en un canal, yo he visto en un canal que ponían, que decían, que se lo metían en la boca y dice... Eran de dos chicos y decían uno pica y dice para nada, dice pica. Claro que no. Dice pica. Y dice no. Y al pasar medio segundo... Aaaaah. ¿Sabes qué pasa? Que estos son iguales que los que hemos probado antes Tex-Mex que no pican nada. Entonces, son iguales. Entonces, unos son Tex-Mex normales y otros son Tex-Mex con ultra picante, pone. Es muy poca agua. Vale, pues voy a ir a por agüita y ahora seguimos. Bueno chicos, ya tengo lista la botellita de agua. Ya estoy lista para todo. Para todo el picante, ¿no? Que viene. Bueno, aquí hemos puesto la bandejita. Nos queda, que nos queda, que nos queda. Ah, los de chile. Lo vamos a poner... No, pero primero eso. No, pero vamos a echar todo aquí en las cestas. Ah. Oh, pero mira, estas son iguales, las de chile. No, no comas, no comas todavía. No vale chuparse los deditos. Vale, perdón, perdón, perdón. Que si no, ves los sabores. No piques. A ver, y esto... ¡Huélelo, huélelo, huélelo! ¿Qué tal? ¡Mmm! ¡Huele... ¡Sí! ¡Uh! ¡Huele súper fuerte! Vamos a echarlo aquí. Estos son los... Sabor queso. Takis sabor queso. Madre mía. Oh, estos tienen... Mira, tienen... Estos tienen mogollón de polvito por encima que le han echado, ¿eh? Del sabor. Vamos a enseñarlo. Son los típicos palitos estos de... De... Salados. Oh, que se caen mal, da igual. No, déjalo, déjalo. Salados Son como patatitas Pero en vez de ir en forma de triángulo Van en forma pues De palito, de tubo Y estos son los taquis Se supone que estos son Los más picantes de los taquis Que son los de sabor chile y lima Y son Son menos naranjitas Mira Estos son más marrones Estos son más marrones Y los otros más rojos A ver, cuáles son más rojos Estos, los de estos marrones Son los más picantes que son los de chile y lima Vale, bueno, vamos a empezar probando Estos, los de chile y luego vamos con No, vamos a ir mezclando Vamos a ir mezclando Ah, mira, vamos a hacer ruleta, venga, cógete uno Cógete uno de esos y después uno de esto Y después uno de eso y después uno de esto, ¿vale? Está súper asustada Hay unos más rojos Que otros Pero no tiene nada que ver ¿Pica? El mío no No pica Cógete uno Cojo yo otro Yo creo que hay Este pica Este pica Los que tienen ¡Uh! ¡Sí, señor! Pica, pica Está rico A ti te va a picar mucho, Aby Ese no pica Yo creo que se distinguen por el polvito Mira Es que en la cámara no se van a distinguir Pero ¿Qué? Mira Este de aquí Tiene menos polvito que este En teoría no se deberían distinguir Pero El papá Me he cogido Uno que no tiene polvito y pica Porque Ten en cuenta que están mezclados Mira Voy a hacer la prueba Este tiene poco polvito No pica Vale Yo me voy a comer un poco Ese pica Ese pica Te lo aviso Y este tiene más polvito naranja Este no Y no sé si pica o no Pero los que pican de estos pican bastante ¿Eh? Venga Vamos a probar Takis El último Ese tampoco picará mucho ¿No? Me están encantando Los ruletes Ya podían sacar una bolsa Solo de picante ¡Qué buenos están! Están bastante ricos Sí Saben mucho a chile Riquísimos Vamos a probar los takis Yo esto no me lo voy a comer por si acaso Porque me ha empezado a picar un poquito la lengua Vamos a probar ahora estos ¿Estos? ¿Y los takis para el final? Sí Estos ya los he probado yo muchas veces Son los de chile Pican mucho Estos de chile Pican Tienen sabor a vinagre Tienen más sabor a vinagrito Y estos no tienen nada de sabor a vinagre Y tienen más sabor a polvito A chile A guindilla seca Ya Me gustan más los ruletes A mí me gusta esto Bueno, a ver si es verdad que los takis Espérate ¿Qué pasa? Que yo no he probado casi nada Ah, bueno, pues come más Yo, mirad Esto me gusta más Porque tiene un sabor riquísimo Pero picante Tela, tela, tela Los chili, ¿no? Que son esta bolsa verde Ahí tienen los chiles ardiendo Mmm, qué ricos están Vamos a probar los takis A ver si es verdad que son Súper picantes Como tú decías Súper picantes Venga Vamos a empezar Estos son los de Los de queso No Estos son los de queso Y estos son los de Lima Y chile picante Estos pican más ¿Empezamos por estos? Sí Venga Mmm, están rellenos No están huecos del todo Esto pone picante 2 ¿Qué pasa? A mí no me pica ¿Te pica? ¿Te pica? ¿Esto te lo vas a poder terminar? Te pican menos que los doritos, ¿eh? ¿Qué? Te pican menos que los doritos Esto no pica Esto tiene sabor fuerte Pero no pica nada ¿Qué tal? ¿Estos pican? ¿Los takis estos pican de queso? No Para mí los que más pican Son los ruletes Después los chiles Y estos no pican Absolutamente nada Señoritos A ver a que ya Que estos no pican nada Los chiles Si pican un poco Bueno, ahora vamos a los Que se supone Que son los takis Que pican mucho Bueno, te vas a beber Otra botella de agua Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Mmm Estos tienen un saborcito a lima Muy rico Mmm Ahora recuerdo que estos Los había probado Tampoco pican nada Bueno, los takis No pican nada Están muy ricos Pero no pican No sé por qué pone Que son picantes ¿Te pica a ti? Mmm Que no pican, Abby Habla Te pica Cuenta ¿Qué haces? ¿Pica o no pica? Eso no pica nada Que no pica, Abby Tiene sabor fuerte Pero no pica No tienes razón No pica Ardy Estos 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 sí pican Estos sí pican Bueno A ver Vamos a dar ya puntuaciones Entonces De los que más pican Para ti ¿Cuál es el que más pica Para ti? Deja de comer ya Que vamos a puntuar ¿Cuál es el que más pica? Este El Doritos Roulette ¿No? Para mí también Son los que más pican Sin duda No, no comas más Que estamos puntuando Cuando terminemos Comes más si quieres O sea Estamos que Que sigues bebiendo agua Y quieres comer más Venga Abby, ayúdame a puntuar Venga Ayúdame a puntuar Venga Después ¿Cuáles son los que más pican? Bueno chicos Aquí cortamos el vídeo Porque Abby se tiene que beber Un cubo de agua Ya, ya Vale, vale, vale Escucha ¿Qué haces? Los que más pican Son estos Después Estos Los taquis De Picantes Y después Estos Estos Pues a mí Los que más me pican Son los Doritos Y después O sea Los Doritos Roulette Y después Los Doritos Chile No hagas eso No hagas eso Límpiate bien Abby no puede más Toma ¿Quieres un poquito? Ah ¿Tienes un poquito de agua todavía? No tengo Y los que más te gustan ¿Cuáles son? Aparte del picante Los que más te gustan De todo lo que hemos probado De los crema Esto es de crema con queso Los más suaves de todo ¿No? Bueno pues entonces Yo voy a decir Los que más me gustan Son No comas más No Ah bueno Venga Que son los que no pican Vale Si son los que no pican Sí Venga Nos vamos a quedar Dipeando Y de las salsas A ti te gustaba la suave Y a mí la picante Ya está claro A Abby le gustan más Las cosas suavitas Pero con un sabor fuerte Y a mí Los picantes Cuanto más picante mejor Nos vamos a quedar Dipeando Pero antes nos vamos a despedir Chicos Ya no pones más Ya no pones más Pues despídete Despídete Si os ha gustado este vídeo No olvides darle un like Suscribiros al canal Y compartirlo con Todos vuestros amigos Adiós Adiós chicos Decidnos en los comentarios ¿Cuál os gusta más? Y si os gusta el picante Adiós Vamos a quedarnos Dipeando Madre mía Madre mía Qué rico Dipeando Que divertido es jugando con Abby Si estás conmigo será genial Qué divertido es jugando con Abby Ven y suscríbete a mi canal ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias!